Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vlog de hoy me vais a acompañar durante 48 horas porque se vienen cosas muy moviditas, así que ¡dentro vídeo! Y después de dos horas y media, por fin estamos en Granada. Y os preguntaréis por qué. Y es que hemos venido a recoger las cosas del piso de mi hermana y ya de paso voy a ver a mi novio que llevo 4 meses sin verlo y de verdad que tengo muchísimas ganas de verlo. Así que voy a esperar a que llegue y voy a ayudar mientras a recoger. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, pues como veis yo ya he vuelto a casa. La verdad es que a mediodía casi se me olvida grabaros lo que hemos comido, pero os he grabado un breve clip. Y luego después básicamente pues como también habéis visto pues todo lo que habíamos estado limpiando y organizando durante la mañana pues por la tarde lo que hemos hecho básicamente ha sido organizarlo para subirlo al coche y ya venirnos porque cuanto antes volviésemos pues mejor, así no se nos hacía de noche y no nos arriesgábamos a que hubiese tanto tráfico. Y en cuanto a mi mañana la verdad es que la he querido aprovechar al máximo para estar con él, la verdad. Pero sí que es verdad que tengo como sentimientos encontrados porque es como... Llevo 4 meses sin verte y entonces me ha dado como un subidón de adrenalina al verlo y digo ya puedo esperar un poco más, pero sí que es cierto que es como... ¡Jotío! Necesito un poquillo más, ¿no? No sé, más tiempo, no sé. Sentimientos encontrados, ya os digo. Y ahora pues básicamente lo que voy a hacer va a ser hacer hora y no sé si esta noche saldré o no, así es que ya os voy informando. Bueno chicos, al final sí que voy a salir. Y como veis me he cambiado que esta camiseta, la verdad es que me encanta, es de manga corta pero bastante larga y tiene el cuello así a media altura. La verdad es que me encanta y os la voy a enseñar en el próximo haul que haga de Seine. Y lo que voy a hacer es que como estoy maquillada me daré otro repaso, lo que viene siendo pintura y en el pelo, como veis, me hice una coleta porque con todo el ajetreo y tal que vamos a tener hoy, pues no era para llevar el pelo suelto y lo que voy a intentar hacer va a ser peinármela bien y hacerme la típica trenza que se hace en la coleta. Y para ello, aparte del coletero que tengo usado, voy a usar también este tipo de gomitas para cerrármelo que la verdad es que vienen, las compré en el chino y vienen un montonazo, tanto blancas como negras y sirven para un montón de cosas, la verdad. Por cierto, he decidido que me voy a poner este coletero de aquí porque me voy a poner encima porque hace un poco de fresquillo la americana mostaza que tenéis foto en mi Instagram de ella que me hicieron para mi graduación. Entonces como me la voy a poner y este coletero le va al pelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, pues como habéis visto, he estado de cena con mis amigos y ya me voy a casa porque son las 2 y mañana por la mañana quiero ir temprano al gimnasio porque a mediodía voy a ir a comer con mis amigos. Así es que espero que hayáis disfrutados del día tan intensito que he tenido hoy y que paséis muy buenas noches y mañana nos vemos y seguimos con el vlog. Un besito y hasta mañana. ¡Buenos días! ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que ayer cerré el vlog diciéndonos que hoy a las 9 de la mañana me iba a levantar temprano para ir a ir al gimno? Pues a las 10 y todavía me tengo que terminar de vestir, hacer la cama y desayunar. Así que voy a ver si pongo las pilas, me doy prisa porque a las 2 y media teníamos la comida reservada. ¡Gracias! 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 Espero que hayáis disfrutado un poco con la rutina de gym que he hecho hoy En verdad he hecho un poco más, pero claro, las máquinas de brazos y eso Pues como que se me daba un poco mal grabaroslo Pero bueno, no importa A lo dicho, que voy a ducharme, voy a arreglarme y me voy Y entre la calor que hace y la calor que ya llevo, estoy que me muero Bueno chicos, como veis ya he llegado a casa Hemos estado comiendo en el chino porque teníamos un monazo increíble después de la cuarentena Y después hemos ido a un pub que se llama El Patio Que está súper bien aquí en mi pueblo Que hay bebidas de todo tipo Y para estar de tranquileo al aire libre se está súper bien Además le hemos pedido que le diesen a los típicos ventiladores manuales Bueno, manuales, de estos de aspas que hay en el techo Y aparte teníamos también los chuflitos y como corría un poco de aire pues no se estaba nada mal Pero, aún así, y yo reventadísima del día de hoy Mis amigos me han convencido para ir a un río que está cerca de aquí Y la verdad que se está súper bien porque no hay nadie y el agua apenas te cubre Pero oye, para darte un chacuzón está muy bien Así que voy a cambiarme y os venís conmigo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, pues como veis yo ya estoy en casa Ya he cenado y me he duchado y estoy con el pijama puesto Porque son las once y media creo Y yo ya hoy no doy más de sí Pero bueno, dicho esto Antes de nada quería dejaros claro que Lo siento mucho y perdonadme Porque soy muy principiante a la hora de hacer vlogs Y sé que muchos planos no se ha hablado en ellos Pero sí que os he mostrado más o menos las actividades que he ido realizando durante este fin de semana Aún así, espero, por favor, ir mejorando poco a poco Y que vosotros me deis la oportunidad Diciéndome y colaborando en las encuestas Pues cuando os pregunto y os hago encuestas en mi Instagram Sobre si queréis o no queréis que haga este tipo de vídeos Aún así, estoy muy contenta con el fin de semana Que me he pegado Bueno, y eso que aún queda el domingo Pero bueno, no importa Este vlog son 48 horas Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Igualmente quería agradeceros que me acompañéis un día más Que os suscribáis si aún no lo habéis hecho Que le deis a me gusta Si os ha gustado, obviamente Y que nos vemos en el próximo Un besito enorme y chao